Bueno, y acá estamos con las chicas que ya separamos la masa en dos hicimos un pan de molde para mamá y el resto vamos a hacer las figacitas de cebolla que quieren ellas vamos estirando así ¿no? Feli lo estiramos así bueno, en un rato vuelvo adiós y ahora, claro no, yo no uso un cantar ¿vos vas a cantar? bueno, entonces ahora este lo vamos a tapar con el repartador y lo vamos a dejar descansar, que duerma la sopita ¿eh? y ahora vamos a hacerlo un cito de pecilita que están acá muy bien pero que vamos a hacer primero les tenemos que poner la cebolla ¿o no? vamos a abrir así y le vamos a poner todos los chipotas ¿cómo ves, pala? no, vamos a estar caliente le ponemos la cebolla la cebolla está caliente bueno, pero ya se enfrió ¿cómo que se enfrió? sí le ponemos la cebolla está calentita tampoco está tan caliente ponemos ahí toda la cebollita dejamos esto acá va a venir Jonathan va a limpiar y así le ponemos la cebollita ponemos la cebollita ahí y la envolvemos como en un pañal como en un pañal ahora Felicitas me va a alcanzar la harina que está allá ¿esa? sí, claro le vamos a tirar un poquito la mezada para que no se vea pego todo esto vamos haciendo propagandas harina sanremo sanremo harina sanremo no, qué amor estás haciendo propagandas estás haciendo propagandas no es sanremo sanremo sanroque sanroque que no me miren ni me toquen ¿eh? ¿la dices así? es un mal chieste ah, es un mal chieste bueno amasamos así para integrar todo suyo le rompe la panza y así amasamos 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 y metemos toda la cebolla adentro así ¿ves el sonido de eso? pancitos de cebolla ¿ves el sonido que hace? claro no es ¿ves? ¿oís el sonido que hace? así lo integramos todo así me como la cebolla me como la cebolla no, no así no así amasamos amasamos sí claro para que quede todo pegotado ahora se va a salir a medida que se vaya secando ahora le vamos a poner un poquito de harina alcanzame la harina vos que está ahí acá ahí y tenés acá una besada dale bueno ahí espera todo es rico adentro un poquito más falta ah no ahí sí uy ahí entonces le ponemos la harina hasta que se vaya hasta que y seguimos amasando así ¿ves cómo se separó todo? ahora ya no está fluye la besada ¿eh? no dale mira ¿ves? es como un ejercicio claro la ropa se saca todas las broncas todas las broncas hacemos hacemos así y ahora va a venir la parte de Feli ¿cuál es la parte de Feli? ¿qué hace Feli? eh los bollitos los bollitos los bollitos muy bien vamos a hacer así voy a salir no esto es poquita esto lo tenemos al reciclable ¿eh? el reciclable así entonces ahora se lo vamos a cortar en bollitos para que Feli lo pueda hacer lo cortamos así yo no quiero tocar uno espera mira un poquito dos tres cuatro cuatro cinco cinco seis seis siete siete ocho muy bien nueve diez once doce y esto lo dejamos así de grande ¿no? entonces ahora papá te hace las bolitas ¿sí? y vos haces los bollitos con las manitas ¿te acordás cómo era? sí ahí va vas haciendo los bollitos vas a hacer acordate que te ponías en las manos un poquito de arena bueno ponelas en las manos ponelas en las manos y pasatelas en las dos manos refriártelas eso ahí está ahí está muy bien ahí tengo otra allá en la lata muy bien después acomodamos todas muy bien muy bien eso ahí va ahí va ahí tenés otra bolita yo no desplaza como son todos los problemas ahí otra más bueno un poco me las me las me las me las saca dale que esta es más pequeña ahora yo las acomodo no tenés problemas o sería ahí porque soy la chef claro a nuestro está ahí o el pan voy a separar toda la masa ahora lo acomodo papá le metemos harina ahí otra más uy se me pegó la masa al final porque te dije que te pongas harinas en las manos no hay le paso la mano así acá la harina ahí está pongo por todas partes esto se encaja lo pueden hacer pero lo pueden copiar de acá si lo tienen en la cocina muy bien escucharon ahí está así ahora uy es muy divertido es muy divertido uy esta sí que es gigante el 6 sí que es gigante lo pasamos y lo pasamos queda al final no no ya 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 está ya ya anda acomodándonos en la lata Así nada más, no los aplastes tanto Así como los, no, acá, como los agarrás de acá Llévalo y acomodalo, no los apretes Que tengan espacio, eh, no apretados ¿Y este? Sí, ese también, que tengan espacio Que tengan espacio, bien más, un poquito más separado Sí Eso Eso también, ahí va Así tiene lugar para que sea Este, este S S S S S S, muy bien Muy bien Vamos a hacer un poquito más de lugar acá Así podemos meter este que nos quedó acá Acá Así, para, déjalo ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy bien Y ahora Ahí Ahí están los pancitos de Felicita Los vemos después cuando salga de nuevo Les mandamos una foto Así se agarran un pancito ustedes también Nos vemos